¿Cómo califica usted este proceso? ¿Lo palomea o considera que este proceso está manchado por todas estas situaciones? No, está muy bien el proceso. Mucho, muy bien. Por primera vez en el país. No va a haber de lazo del presidente. ¿Les parece poco eso? Había tapado, había acarreo, cargada y de lazo. Eso ya se acabó. Bueno, acerca de la publicidad, pues lo mejor es que no hubiese esa publicidad. No creo que les ayude mucho a los aspirantes, ni a los que están luchando por la transformación, ni a los que quieren el retroceso. Pero eso se va a ir quitando. Lo sustancial es de que va a ser el pueblo el que va a decidir. Esa es la democracia. Ahora, si vamos a publicidad, imagínense cuánta publicidad le han hecho en tu periódico a la candidata, que no puedo mencionar. Porque me cepillan. Ya no puedo hablar. Miren, miren, frente amplio. 31% de todas las noticias. Y esa es la estrategia que utilizan los medios manipuladores. Una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Si están, dale y dale y dale y dale. Aquí no, pero en la Ciudad de México. Pero aquí no está así. Si puedes cambiarle y encuentras otra cosa. Y puede leer la jornada de Guerrero. O Sur, o cualquier otro periódico.